Dentro del vestuario, las camisetas perfectamente colocadas ya a la espera de que lleguen en un par de horitas, más o menos, los jugadores del Real Madrid. Porque a las siete y media está prevista la salida del Real Madrid desde la ciudad Real Madrid a este estadio de Butarque, que ya está listo. Nos lo comentaba Alfonso Torres. Entradas agotadas. Máxima expectación para ver qué. Pues para ver, sin duda, al líder de la primera división una visita histórica, porque tú lo comentabas anteriormente. Dos veces ha visitado este escenario el Real Madrid, las dos veces anterior en Copa. Pero claro, hoy es una visita mucho más especial. Es la primera visitada del Real Madrid en Liga. Bueno, pues esas son las imágenes del interior del vestuario del Real Madrid. Todo preparado, las camisetas de los futbolistas convocados del conjunto de Zidane. Vemos la camiseta del capitán, de Ramos, de Pepe, de Carvajal, de Keylor Navas.